Música Vos relevaste miles y miles de obras de arte Especialmente yo cuando veo esta maravillosa obra El relevamiento de la provincia de Jujuy Que tiene unos textos maravillosos Yo cuando leo como describís un mueble Como describís un cementerio Permitime, yo acá marqué Cuando describís el cementerio de Muahuaca Si mal no recuerdo Dice, esta necrópolis conserva objetos muy interesantes de arte funerario En primer lugar, posee una gran variedad de tipologías De cruces de madera y de hierro Con corazones inscriptos, cantoneras, flor delizadas Rayera circular concéntrica, etc Me encantan esos términos eruditos Que bueno, hoy con la pobreza del lenguaje que tenemos en Argentina No es frecuente De manera tal que vos recorriste el país Inventariando las obras de arte más insospechadas Conocer esa trastienda del arte religioso Porque en general vos relevaste arte religioso en su mayoría ¿Qué pasa con tu fe? Lo que pasa es que la iglesia es la que más conserva el patrimonio en la Argentina Si hubo patrimonio en manos de laicos Ahora no lo conservan o lo vendieron O no lo quieren mostrar Que también sucede Claro, esa es una de las razones Porque hiciste arte religioso, digamos Pero la pregunta iba apuntado a que A mí me pasa, como vos también viajaste mucho a Italia Imagino, yo viajé mucho a Italia a recorrer, a exponer Y veo que en Italia es uno de los países donde menos fervor católico hay Porque ellos conocen la trastienda del papado, del Vaticano Vaticano, conocen detrás de la escena Vos conocés el detrás de la escena del arte religioso Sí Entonces, ¿qué pasa con tu fe personal? Yo no soy creyente No sos creyente No soy creyente Llegué al arte sacro, que es lo que me gusta Y lo que he hecho durante mucho tiempo Porque me atrajo la parte estética Porque me atrajo la parte constructiva Acabo de dar un curso de 12 horas en Jujuy Donde muestro, por haber encontrado imágenes rotas Muestro cómo fueron construidas Y por haber desvestido vírgenes importantísimas De varias provincias de la Argentina Vi cómo estaban construidas Y eso es lo que está volcado acá Y eso es lo que me sirvió a mí O sea que no tenías fe desde tus inicios O eras una persona de fe y la perdió No, no, no la perdí, nunca la tuve Ah, nunca tuviste fe católica Y a pesar de eso, viviste adentro de las iglesias Mucho Qué curioso Y adentro, viviendo adentro de los santuarios Como en República Dominicana Siete años viviendo adentro de un santuario ¿Y vos decías a los obispos, a los presbíteros Que no eras religioso? Se dan cuenta Se dan cuenta Se dan cuenta Sí, sí Igual te respetan Que es lo bueno Bueno, en la Universidad Nacional de La Rioja Teníamos muchas discusiones con alumnos Porque yo les quería hacer entender Cada nuestra formación laica ¿No? Vos también te formaste en la institución pública Sí Que uno puede estudiar teología Y no necesariamente tiene que ser creyente Y era una lucha Porque ellos decían No, no se puede estudiar teología ni religiones Si uno no tiene la vivencia de una fe Me contestaban muchos alumnos Entre ellos Roque, Horacio Brígido Excelentes alumnos que tuve en La Rioja Claro Bueno, yo incorporo textos de la Biblia que leo Porque enriquece la descripción de cada pieza Sí Y bueno Pero no sos una persona Y para eso hay que leer la Biblia Que es muy interesante Pero la vivencia del creyente Que hace un ex voto porque se curó de un cáncer de pulmón Eso es otra cosa Esa vivencia vos no la tenés porque no sos creyente Esa es otra cosa Esa es otra cosa En Luján Cuando empezamos a trabajar allí Encontramos los libros de promesantes de fines del siglo XIX Unos libracos así Donde estaba escrito Cada ex voto que se O promesa o milagro Que se ofrendaba Estaba escrito el porqué Porque la cualidad o defecto Del ex voto de plata En comparación con la pintura votiva Que ahora vamos a hablar Es que si hay un cuerpo entero No se sabe el porqué el señor entregó eso Si hay un cuerpo entero Desnudo como ya expliqué Y tiene una cicatriz de apéndice Bueno uno deduce que es Pero en esos textos uno se da cuenta Por qué pidieron y por qué agradecieron Por ejemplo Cuando la gente no sabía Que era un ex voto Y yo le decía Pero son esas vitrinas Donde hay manitos y bracitos en las iglesias Ah si lo he visto En San Pantaleón O donde sea Entonces se acordaba Entonces se acordaba Pero por qué Manos Brazos Y piernas Se utilizan para trabajar Y sobre todo Para trabajar en el campo Que antes había mucha más gente Trabajando en el campo Después Pulmones ¿Por qué? Porque había tuberculosis A fin del 19 Principio del 20 Entonces uno empieza A Desarmar Esta maravilla De objetos Y empezás a entender Y a entender El objeto De fe Que es un ex voto En eso yo Me saco el sombrero Y este Reconozco Que es un Un elemento Como dije recién Un objeto religioso De mucho valor Incluso Tal vez Aunque no sea su nombre de fe De algún valor curativo Como placebo O no El ex voto No es fetiche Muy bien El ex voto no es fetiche El fetiche es Un objeto Que tengo varios acá Argentinos y brasileños Donde Se le da poder Al objeto En sí Se le da un poder Milagroso al objeto Muy bien El ex voto No es un fetiche Es un objeto Religioso De agradecimiento De agradecimiento Es decir Después de la curación Exactamente No es que yo Elijo un amuleto Como el profesor Colucho Explicaba la diferencia Entre amuleto También Exacto Muy bien Y ex voto El ex voto viene después Primero el amuleto Para pedir una gracia Bueno El amuleto más típico De la Argentina Es el san la muerte Que lo conocerás bien De corrientes Claro Que se suelen hacer Así chiquititos En hueso Voy a decir que es Hueso humano Hay que hacerlo Con hueso humano Y si la gente Se los mete Abajo de la piel Y entonces así No te desgracien No te matan El profesor Colucho Coleccionaba san la muerte Yo también Ah muy bien Pues vamos al próximo corte Para otras preguntas Sergio Sí Estábamos hablando De De la Importancia De la fe Que no sos Un hombre de fe Pero que tenés Un conocimiento Profundo De la técnica Del arte religioso Sí Y que hay Exvotos Que no solo Están hechos Técnicamente En metales Sino también Hay exvotos De otro tipo Sí Por ejemplo Yo recuerdo En una muestra En Turín De ver que en Italia Se usa mucho Exvoto pintado Especialmente Para agradecer Hechos de la primera Guerra mundial Gente que se salvó De una muerte segura Sí En Argentina También hay exvotos Hay muy poca Pintura votiva Ajá En la Argentina Sin embargo La he puesto En el libro Muy poca Pintura votiva Es el Sí Perfecto O exvoto pintado Como tengas ganas Se conserva En Europa Por ejemplo En Althöten En Alemania Mucha pintura votiva Del siglo XVII XVI Sí Que es Donde se comienza A hacer la pintura votiva Porque En el concilio de Trento En la famosa Sesión XXV Se auspician Los hechos milagrosos Y entonces Ahí empieza a aparecer La pintura votiva Como agradecimiento Que A diferencia Del exvoto Que es más abstracto La pintura votiva Tiene tres elementos El espacio terrenal Donde está El enfermo El hombre Que se cayó O el chico Que se cayó Abajo de un carro Lo que fuere O un barco hundiéndose La figura celestial Que suele aparecer Dentro de un rompimiento De gloria Y abajo O en otro lugar Un texto Donde se explica Lo que pasó Por eso Los exvotos Pintados Son más literarios Porque entendemos Lo que ocurrió Es como un cómics Que está el texto Exactamente Tiene una idea Así Pero Como dije antes Hay exvotos De todo tipo De material El exvoto Pintado Llega A América Y se instala Fuertemente En México Que hay pintura votiva Que ellos llaman Retablos Y en Brasil Pero además En Brasil Que yo he documentado En Brasil Y expuse En una bienal De Sao Paulo Pero en Brasil También hay una producción De exvotos Tallados en madera Maravilloso Acá tenés uno Tengo este Que espero se vea Se ve en cámara Muy bien ¿De qué se trata Este exvoto? Mirá Tiene dos heridas Una aquí Ajá Y otra en la cabeza ¿Ves? Sí, sí, sí Bueno Este En el Nordeste Estos son del Nordeste Hay miles Y miles De estas Ofrendas Tiradas en el piso Técnicamente Este Literalmente Pero también Hay grandes coleccionistas De estas piezas ¿En Salvador de Bahía? Recuerdo haber visto Muchísimos 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 Este Cuando yo trabajé en Brasil Justamente Documentando los exvotos E investigando Conocí a un Coleccionista Van de Becker Un holandés Que ahora Él murió Pero antes Creó un museo Cerca de De Río Con Miles de Exvotos Y miles De piezas De artesanía Brasileña Brasileña De un gusto Maravilloso Te quería consultar Porque yo recuerdo Con el camarín De la Virgen En la Catedral De Catamarca Hay vitrales Con Hechos milagrosos Por ejemplo Si mal no recuerdo Una famosa batalla Contra indios Donde gana el español O el europeo Y hasta aparece arriba La Virgen Como protegiendo Eso sería un exvoto También Un agradecimiento Al triunfo Pero Los indios Eran americanos O están hablando De Lepanto Eso Yo creo que El indio era americano Me pones en duda Claro Porque esa famosa Este En la Catedral De Catamarca Sí, sí, sí Bueno Puede ser Puede ser Sería como un agradecimiento Porque Sí Ahora Hay que ver Quien lo hizo Si lo hizo la iglesia Es un recordatorio Es un recordatorio De que la Virgen Del Valle Ayudó A ganar Una batalla Contra los indios Si lo hizo Un particular Puede llegar A ser un exvoto Pero no lo creo Muy bien Desde la institución De la iglesia No hay exvoto Porque es como Estar del otro lado Del mostrador No, claro El exvoto Es una acción O la promesa Es una acción De un particular Hacia Dios Exactamente El exvoto Pasó por muchos momentos El exvoto Un momento En que se fundieron Otro momento En que consideraron Que era una expresión Del pueblo La expresión De la fe Del pueblo Del pueblo auténtico Que tenía esa comunicación Directa Con las figuras divinas Porque a mí me gusta Decir que cuando uno Se dirige A los santos La virgen O Cristo Los tutea Me encanta Le dice Virgencita Ayúdame O Diosito Ayúdame Los tutea Es una relación Muy directa Se están volviendo A recuperar Tanto en la iglesia Como en los estudiosos Los exvotos Y todo lo que es La cultura popular Alrededor de la iglesia A propósito Te quería preguntar En los cementerios Por ejemplo De Salta De Catamarca Llevamos los cementerios Por eso me encantó Tu libro Hay cultos populares Por ejemplo Niños que fueron asesinados Violados Y que la gente Que le pide cosas Le lleve como agradecimientos Juguetes Cuadernos ¿Eso es un exvoto también? En la Argentina Hay muchos santos populares Unos muy conocidos Que no los vamos a nombrar Porque es la difunta Correa Autito Gil Y hay otros Pedrito Hallado Hay muchos Hay muchos En Jujuy también Todo lo que está ofrendado Son exvotos Ah, son exvotos Un juguete Por ejemplo Exacto La señora que cuida El cementerio de Catamarca Me dice que cada tanto Tiene que De Salta Perdón Que cada tanto Tiene que limpiar El cementerio De niñito Bueno, lo mismo Hacen en las iglesias Retiran Conservan Las cosas Más atractivas El atractivo Es Un término Difícil De Clasificar O calificar Ahora Porque claro ¿Qué puede ser atractivo Para un sacerdote O un sacristán O un estudioso? Claro Pero yo me dediqué A los exvotos De metal Porque son varios Los metales Plata Oro Que están En las iglesias Santuarios O catedrales De la Argentina Pero Como bien nos explicaste Hay exvotos pintados Pintura votiva Exactamente Un juguete Que se le deja A un niño Milagroso En Tanto en La Rioja Catamarca Es considerado Es considerado También un esgoto Y un elemento Que a mí Me atrae mucho El o la Promesante Pide Se le otorga Y agradece Con una pieza Que hace él Magníficamente Tallada Burdamente Tallada Pintada Bordada Lo que fuere Pero Es el El compromiso Personal De esa persona Para entregar algo Que Un esfuerzo Personal Para entregar Una matrícula Una patente De un auto En un santuario Eso es un esgoto También Eso pasa mucho En Difunta Correa En Difunta Correa Porque Está la tradición Que nadie puede pasar Por donde está La Difunta Correa En San Juan Sin dejar Una botella Con agua Y también Dejar algo Del auto Y ahí están Las patentes Los vestidos de novia Que Félix Colucho Dice que hay gente Que se lo pone Y se lo pone Es muy común Eso también sería Una prevención Es muy común Me logré casar Y es otro tipo De esboto Bueno De más interesante Hablar contigo Y me gustaría En el último bloque Hacerte unas preguntas Generales Algunas reflexiones De carácter general Como no Sobre el arte religioso Y el catolicismo Como no Chau Gracias por ver el video.